La compañía de análisis de medios más grande de Latinoamérica Usted y todos ellos forman parte del grupo de personas que día a día comparten con nosotros sus gustos y preferencias Así trabajamos, gracias a nuestra alta tecnología Logramos registrar sus distintas preferencias cuando usted está frente a un medio Las codificamos de una forma científica y convertimos sus emociones en datos numéricos Para mí la tele es entretenimiento Me encanta ver realities Siempre estoy muy pendiente de las noticias A mí, historia Ah no, novelas Novelas Películas de dibujos El periódico los leo todos Así sea la medianoche Me gusta ver los sucesos Y el horóscopo La controversia Me encanta oír a emisoras que hacen reportes del tráfico y llama a la gente molesta que no puede manejar Eso me divierte bastante La radio es diversión Es alegría Para que usted y su familia sean escogidos Se utiliza un sistema de selección de muestras con la ayuda de los censos nacionales Por eso, usted es tan importante para nosotros Pues representa los gustos y preferencias de miles de personas alrededor de todo el país Y lo mismo sucede con gran cantidad de personas que ponen su corazón a disposición de Ibope Time Con eso logramos hacerle llegar a usted más de lo que le gusta Drama Cocina Me gusta la violencia De las telenovelas no me separo ni un minuto Un buen beso Programas culturales Comedia Las películas tristes Me conmueve mucho Espectáculos Me encanta Y tal vez no tan biografías, más chisme También me encanta Gracias por formar parte de la familia Ibope Time ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?